Pueblo de Dios peregrino, marcha con gozo para celebrar La gracia de Dios peregrino, marcha con gozo para celebrar Este es el segundo encuentro de coros litúrgicos nacionales. Hubo un primer encuentro en el año 99 en San Juan y nos enriqueció a todos el encontrarnos coros que hacemos música para Dios. Formamos parte del grupo de música litúrgica que hemos organizado este encuentro. Son profesionales músicos que tenemos esta beta y queremos desarrollarla, con lo cual hemos hecho un coro para dedicarnos a eso específico. Bueno, este de encontrarse con otros coros que se dedican a cantarle a Dios y otros coros que se dedican a la liturgia, es maravilloso poder compartir, intercambiar experiencias, intercambiar nuestras dificultades también, que las tenemos indudablemente, compartir partituras. Estábamos buscando el lugar y Magda dijo, ¿y por qué no hacerlo en Luján? Y dijimos, ¿por qué no? Que nos nuclea a todos los coros. Así que creo que también fue una motivación más para muchos coros que vienen de lejos, por ejemplo de Río Gallego, de San Martín de los Andes, de Mendoza, de San Juan, de Paraná. Otros son más cercanos acá de Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. Los motivó también venir a cantarle a la Virgen. Hoy hemos cantado todos en la Basílica de Luján, hemos compartido juntos la Eucaristía, pudimos comunicar todos, pudimos cantar uniendo nuestras voces, fue realmente maravilloso. Yo creo que no solo para los que participamos, sino también para la gente, ver que hay una riqueza enorme en el patrimonio musical de la Iglesia, que abarca todos los estilos y géneros, que abarca todos los tiempos. Porque esto viene de una preparación de casi un año, en donde ya nos contactamos con los coros, les dimos todo el material, para que todos juntos hoy cantáramos en la misa. Bendito el que viene en nombre del Señor, bendito sea el reino que ya viene, el reino de nuestro Padre David. Nos hemos conocido muchos ayer. Anoche tuvimos la gracia de estar en la Basílica, la abrieron para nosotros, hacer un ensayo general. Ahí nos conocimos un poco musicalmente. Cantar uniendo nuestras voces fue realmente maravilloso. Yo creo que no solo para los que participamos, sino también para la gente, ver que hay una riqueza enorme en el patrimonio musical de la Iglesia, que abarca todos los estilos y géneros, y que abarca todos los tiempos, y que es algo que tiene que seguir siendo cultivado, como pide el Magisterio de la Iglesia, cultivar ese patrimonio musical y también promover la creación de obras nuevas. Así que también hemos cantado obras compuestas este año por compositores argentinos, que fue el Aleluya de cierre, con lo cual vemos que es algo que está vivo, es una música que está viva al servicio del Señor y de los hombres. Aleluya. 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 Gracias.